Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que Belinda tuvo que llevar de urgencia a su mamá al hospital tras dar positivo a COVID. Recientemente, la famosa cantante Belinda celebró su cumpleaños en Disney junto a Cristian Nodal. Sin embargo, no todo ha sido positivo para la intérprete, pues al parecer su mamá se encuentra delicada de salud. Este fin de semana se informó que Belinda había sido sorprendida por su amado Cristian Nodal por su cumpleaños. Además, trascendieron imágenes de la pareja paseando por Disney. Y fue a través de las redes sociales donde la mamá de Belinda dejó claro que no la pasaron juntas en este cumpleaños, pues al parecer no todo está bien con su salud. Por lo que a través de un mensaje expresó, hubiera dado lo que fuera por viajar contigo y estar juntas este día tan especial. Lamentablemente no puedo por una dificultad de salud, pero superando este momento tan difícil celebraremos juntas, escribió la mamá de Belinda. Ante el preocupante mensaje, Belinda inmediatamente respondió y recalcó que la salud es lo más importante y que pronto festejarán juntas. Te vas a poner bien pronto y vamos a festejar tu salud, que es lo más importante, respondió la cantante. Y aunque Belinda no dio detalles de lo que su mamá tiene, fue la revista TV Notas quien aseguró que los papás de Belinda se habían contagiado de COVID y que incluso fueron captados en el hospital. A través de una entrevista a una persona cercana a la cantante, se reveló. Belinda estaba muy preocupada por su papá porque ya es una persona grande, tiene 65 años de edad y pensó que se le podría complicar. Pero por fortuna no fue así. El señor tuvo síntomas de un resfriado común, dolor de cuerpo, un poco de temperatura y mucho cansancio, pero después mejoró. Quien sí le dio un susto a Belinda fue su mamá, pues su oxigenación empezó a bajar de un momento a otro y tuvo que moverse de inmediato para evitar complicaciones, reveló el informante al medio TV Notas. Según la fuente consultada por dicha revista, la señora Belinda no necesitó ser hospitalizada. Fueron a dos hospitales donde la valoraron y le dieron un tratamiento que podía seguir en casa. Gracias a Dios, ella ya está bien y estable. Belinda no se ha movido de su lado, la atiende literal mañana, tarde y noche, pues lo único que quiere es que su mamá esté bien. Como te decía, tras el tratamiento y los estudios que le hicieron, la señora ha respondido bastante bien. Concluyó el informante sobre el tema. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!